La mayoría de la gente utiliza la expresión mensana, incorpore sano, relacionándolo con el ejercicio, que por supuesto aporta muchísimo al bienestar de todo en general. Pero a muchos se les olvida que la alimentación, es decir, lo que comemos, también contribuye mucho a mejorar la buena salud mental. Ahora esto que ven aquí, donde me encuentro ahora, es el comedor de Canal 22. No hay gente, pues es muy pronto para cenar y además los sábados suele venir mucha menos gente. Pero tres pisos más abajo se encuentra todo el equipo de La Dichosa Palabra preparando nuestro particular banquete de los sábados lleno de letras. ¿Tienen hambre? Porque los queremos invitar a la mesa a que podamos entir, degustar, masticar, ingerir, saborear, nutriernos pues del vocabulario, de los libros, la literatura, del lenguaje y lo compartamos juntos. Yo soy Laura García, esto es La Dichosa Palabra y les quiero desear buen provecho. Bueno, a propósito de lo que acaba de decir Laura, les recomiendo su TED, ¿A qué saben las palabras? En la mayoría de los libros de ficción que leemos nos llevan a otros lugares, en muchos de ellos también a otras épocas, otros tiempos. Pero el más reciente libro de Gerardo Herrera Corral, Dimensión Desconocida, el Hiperespacio y la Física Moderna, nos lleva no solamente a otros lugares y otros tiempos, sino a otras dimensiones. Desde la dimensión cero, con la que comenzó todo y que renace en las partículas elementales, en los lectones y en los quarks, que no tienen dimensión, y de la que estamos hechos todos, de lo que está hecho todo lo demás, hasta la dimensión uno, la dimensión dos, la dimensión tres, más el espacio, esas son las cuatro dimensiones en que nos desenvolvemos, pero Gerardo también nos lleva a la quinta dimensión, incluso a la vigésimo cuarta dimensión necesaria para la teoría de las cuerdas, o al menos así parecía en un principio. Bueno, este es un librazo, Dimensión Desconocida, el Hiperespacio y la Física Moderna, lo recomiendo ampliamente. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Habla el rey Arturo. Dios usa a gente como vos, Lancelot, porque tu corazón siempre está abierto, no te guardas nada para ti, das todo de ti, Lancelot. Si me conocieras mejor, señor, no dirías eso de mí. Arturo, mira, yo tomo tanto lo bueno como lo malo, no puedo querer a la gente en rebanadas. Tomado de la película El primer caballero de Jerry Zucker, y yo agregaría, como seguramente lo diría Alberti y muchos de los hombres del Renacimiento, tampoco se puede entender el mundo, ni se puede querer al mundo a rebanadas. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Del último libro de Benjamín Prado, les voy a decir un verso dos, pero es el mismo, que dice, Sobrevivir consiste en cambiar lo que buscas por lo que has encontrado. Bienvenidos a La Dichos. Pues hechas las presentaciones, es momento de ya empezar a comunicarnos con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros. Hace ratito, hace unas horas, lanzábamos en redes un juego, un ejercicio, un acto creativo. A mí me parece que hoy sí lo pusieron muy divertido, pero también muy difícil ese reto y ese listón. A ver quién se anima ya a participar, porque se pone buenísimo. Inventa una etimología fantástica, ojo, nada que ver con lo real ni que tengan ustedes que consultar ningún libro, no. Inventen una etimología fantástica para algún objeto común que suele estar en los hogares. Eche un vistazo a lo que tienen alrededor y digan, por ejemplo, sartén, de sar, soberano, y ten, raíz eslava, que significa postre. Imagínense, cualquier cosa. Y además, si quieren ponernos un ejemplo, pues mejor que mejor. Los zares comían postres fritos en sartén, por eso se llama así de sartén, por esa peculiaridad. Busquen alrededor, tienen una hora, algunas ya han llegado y las leeremos en el próximo bloque. Y sobre todo, diviértanse con las palabras y jueguen con el lenguaje, que es lo que nos gusta hacer aquí a los cuatro en esta mesa y compartirlo con todos ustedes cada sábado. Se pueden inspirar en Isidoro de Sevilla, que inventaba sus etimologías. Mucha gente inventa. Bueno, siguen flotando muchas etimologías inventadas popularmente. Aquí no nos inventamos. Hay que decir que cuando nos aventuramos a cosas legendarias y unas leyendas, decimos, bueno, de origen incierto y podría ser. Esta es la teoría A, la teoría B. Pero todo lo que se dice aquí es responsabilidad única y exclusivamente del que lo dice. Mis abuelas decían, es una etimología de sonsonete, no ha de ser. No ha de ser. Bueno, a ver esta. Germán, vamos a empezar. Esta es la etimología, pero nos piden volar hasta Estambul, ni más ni menos. Qué bonita manera de empezar el día de hoy. Para hablar de Pierlotí y su relación con esta ciudad y algunas de sus obras más famosas, que escribe en un lugar maravilloso. Maravilloso. Bueno, Pierlotí, yo creo que la pregunta seguramente viene porque... Ah, bueno, le dijo, perdón, Ulises Emilio Vázquez Treviño, que no di el crédito. La pregunta yo creo que viene porque el mes pasado se celebraron los 100 años de la muerte de Pierlotí. Exactamente, murió en junio de 1923. Entonces, se han hecho muchos eventos en Francia, sobre todo en la ciudad donde él nació y donde él hizo su casa, que es prácticamente un museo. Muchos dicen que volvieron su casa a un museo. No, pero en vida ya la había hecho él, ¿no? Exactamente. Pero dijeron que volvieron su casa a un museo y muchos de los que saben dijeron, no, su casa ya era un museo. Sí, exactamente. Ya era un museo y se puede visitar, es un museo. ¿Es el que está ahí arribita, el que llaman el café de Pierlotí? No, no, no. ¿O ese es el café de Pierlotí? Estoy hablando en Francia, en Rochefort, muy cerca de la costa, en Aquitania, ¿no? Él era la casa familiar y su casa la restauraron y costó un dineral. Era francés. El Pierlotí y compró la casa del vecino. Es de 10 años. Que fue donde realmente la ambientó como si estuviera en Estambul. La casa está llena de altares cristianos, pero sobre todo del mundo musulmán. O sea, Pierlotí nació en 1850, si no recuerdo mal, y estamos diciendo murió en 1923. O sea, es esta generación de escritores franceses que le tocó exactamente el cambio de siglo, ¿no? Le tocó el cambio de siglo y la entrada a la Primera Guerra Mundial, la época, esta época muy importante en la literatura francesa, en la cual, digamos, los escritores son arrastrados por Bergson o por Henry Bergson, y viene lo que se llama la reacción espiritualista, ¿no? Decían que en 1900 uno de cada 20 alumnos de la Ecole Polytechnique era religioso y, en cambio, en 1910 uno de cada tres, porque oían las clases de Bergson, ¿no? Entonces, también esto tuvo mucho que ver con el desenlace del simbolismo, ¿no? También y la influencia del impresionismo. De hecho, una de las obras de Pierlotí está considerada una de los clásicos de literatura impresionista, ¿no? Que es... Él mismo decía que quería hacer en la literatura lo que los impresionistas habían hecho en la pintura. Esa literatura medio borrosona. Sí, es una literatura medio como borrosa, ¿no? Como borrosa. El marinero de Islandia, ¿no? Que, por cierto, le gustaba mucho también. Fue un hombre increíblemente famoso en su época. De hecho, él fue... Se dice que vivió y escribió más con el piso moviéndose porque vivió más de 40 años, ¿no? Más de 40 años. Fue marinero. Fue marinero. Él entró a los 17 años a la Marina Francesa y se la pasó viajando. Incluso, él decía que le había dado más de 10 vueltas al mundo, ¿no? Se considera uno de los escritores de viajes que realmente ha viajado más, ¿no? Sobre todo de esa época, ¿no? Porque muchos, como Salgari... Que no se lo inventó. Contaban... Sí, contaban... Salgari no salió de la sala de su casa, ¿no? Claro, no salía de la sala de su casa. Tuve una imaginación, barro. En cambio, él incluso decía que había pasado al final de su vida que había pasado más años en un barco que en la tierra, ¿no? Ahora, los barcos en la Marina llegaban y estaban tres, cuatro meses a veces en un puerto o en un lugar de las colonias de Autremer, ¿no? Decían los franceses. Y Pierrotip conoció todo el mundo. Anduvo en las Antillas, en Sudáfrica, Sudamérica, China, Vietnam, etcétera, ¿no? Y, bueno, respecto a Estambul, realmente él... Dicen que nunca se convirtió al Islam, pero se convirtió a la cultura islámica, ¿no? Mucha gente decía que era muy payaso. Tiene muchísimas fotos en que él se vestía de musulmán, se vestía y le encantaba sobre todo Turquía. Y Estambul, que escribió un libro que se llama Constantinopla, porque él muchas veces decía que era Constantinopla, pero en Estambul lo adoran, lo adoran. De hecho, hay un barrio, hay un barrio en el Cuerno de Oro, hasta arriba del Cuerno de Oro. Por eso te decía yo del café, porque se supone que ahí él iba a escribir en los atardeceres, que desde ahí son espectaculares, y se ve todo el bósforo. Exacto. Y hay un cementerio debajo y se ve un lugar muy inspirador. Es el final del Cuerno de Oro, de la entrada del Cuerno de Oro, y el barrio se llama Eyup Sultán, y había un café que era donde decían que él tomaba el café y que ahí escribía. Él, de hecho, tiene tres novelas, bueno, cuatro, pero tiene tres novelas. Una que es la primera que escribió, que se llama Asaide, otra que se llama Las Desdichadas, y otra que se llama Fantasma de Oñuel. Las Desdichadas se encuentra, es un volumen de Sepan Cuántos. Ah, bueno, Las Desdichadas la publicaron en Sepan Cuántos porque es la novela que más se vendió en vida de Pierre Lottino. Ahora, Pierre Lottino, el barco, le encantaba también la acrobacia, entonces le encantó el circo, y él era acróbata y brincaba y hacía cosas así. Todo un personaje. Y, bueno, fue elegido a la Academia Goncourt y fue elegido a la Academia Francesa, y los que estaban a punto de ponerlos era a Emile Solá y a él, a Emile Solá, y le dieron el asiento a él. Bueno, al final le dieron la religión. Y él, por cierto, no detestaba la literatura de Solá, estaba intentando hacer justo lo contrario. Lo contrario. Incluso se le considera el autor, el escritor que más abrió la ventana a los europeos y a los franceses a Oriente y al mundo turco. Pero ahí, curiosamente, desde los 70, sobre todo desde que Zahid publicó su libro ese de orientalismos, ha sido muy criticado porque justamente da la visión europeizante o eurocentrista, como querrá uno decirlo, del oriente y ha sido incluso cancelado. En muchos lugares está mal visto, ya lo quitan de los programas de literatura, porque ofrece una visión colonialista del mundo, bla, bla, bla. Un poco como diríamos, deber a los nativos, a los nativos como inferiores, como subdesarrollados. Pero él estaba fascinado por Turquía y sobre todo decía que la manera de conocer el mundo era por medio de las mujeres. La ópera Madame Butterfly está basada en Madame Crisantemo, la Azaidee y la... Hasta se dice que influyó en Madame Bovary. Sí, Rarajú, Rarajú. Lo que no se está incluyendo acá. El origen de Lacmé, también de León de Libé. Es el... Un personaje fascinante. Lean, lean a Pierre Lottis sobre todo y contángense de la pasión de Germán. Mágica su literatura, mágica. Por supuesto. Mágica es nuestra dichosa palabra de esta noche, una definición que guarda y que esconde una palabra, que usted nos puede mandar con todas las vías de comunicación que tenemos abiertas. Los teléfonos ya no, porque somos nostálgicos, pero ya la tecnología nos invadió, ni modo, así que utilicen otras vías de comunicación para decirnos este adjetivo. De muchos colores, sobre todo si están mal combinados. Maravilloso también esto. Que se compone de muchos elementos que no armonizan entre sí. Amontonado, sin orden ni concierto. Es una palabra de origen francés, como Pierre Lottis, que probablemente alude a la vestimenta extravagante de cierta tribu céltica. No está basado tampoco en nuestros atuendos. Esa no es una etimología fantástica, es probable. Es probable. Pero no fantástica. Tal cual. Por eso aquí no engañamos, decimos. Bueno, tenemos ejemplares de Lucio Aneo Cénica, bueno, de Cénica. Este diálogo sobre la ira, la más sombría y desenfrenada de todas las pasiones. Una cortesía de Lectorum. De Raquel Martínez Gómez, doctora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Escribió este libro sobre el descubrimiento, el descubrimiento de la tumba del rey Pacal en Palenque de Alberto Ruiz Lullier. Comentó con sus conocidos, con su hijo, para reproducir la emoción del descubrimiento de esta famosísima tumba. Para ustedes, Editorial Planeta. Bueno, y tenemos Memorias de Juventud de Sofía Kovalevskaya, traducido por Anette Cherek, Arturo Parada y Cintia Lerma Hernández. Editado por la Universidad Veracruzana, que siempre se caracteriza por magníficas traducciones. Y esta mujer que yo no conocía, pero tuve el gusto de venir aquí a La Dichosa Palabra y conocerla. Qué bonito. Bueno, conocí la ficha de atrás, ¿no? Es una mujer que fue una renombrada matemática y además una protagonista de luchas por la reivindicación del género femenino. Es realmente muy, muy, muy interesante porque, bueno, es un libro de ciencia, pues, publicado aquí y nos lo dan a conocer por la Veracruzana. Nosotros vamos a conocer, que tenemos que irnos a un corte, pero volvemos enseguida. No se vayan. Gracias. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, un aviso a los parroquianos. Este libro de Gerardo Herrera Corral, Dimensión Desconocida, El Hiperespacio y la Física Moderna, publicado por Taurus, va a ser presentado el próximo martes, martes 11 de julio, a las siete y media de la noche, en el péndulo de la Colonia Roma. Pepe Gordon y un servidor, vamos a conversar con Gerardo Herrera Corral. La entrada es libre, ojalá nos acompañen. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos hizo llegar don José Flores El Haya, no es cierto. Como esta que nos hizo llegar Ismayelo, así nada más firma, Ismayelo, que nos pide, bueno, no nos pide a todos, dice, para el maestro Cazar. Mándale. Ah, pues órale. Fórmese, fórmese. Y son dos preguntas. ¿En la poesía existen reglas que sean generales para cualquier idioma? Segunda pregunta. ¿Existe algo que sea común para la poesía en diferentes idiomas? Creo que es la misma, pero dos veces. Pues sí, pero tiene su diferencia las dos preguntas. Primero, no, reglas no hay, porque no hay reglas para escribir, para crear poesía. Para escribir poemas puede ser que sí, en términos formales, pero reglas, reglas es cosa más bien de el ámbito jurídico o el ámbito arquitectónico, la plomada y todas esas cosas. Ingeniería. 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 Pero sí hay muchas formas de convergencia, es decir, en ese procedimiento formal hay convergencias muy notables en cualquier tipo de poesía de cualquier época. Y de cualquier idioma. Y que tienen que ver con los tres pies del gato poético, que son la sonoridad, la imagen y los juegos de significado, es decir, la ambigüedad y el juego con las connotaciones de las palabras. Lo hay en la poesía oral de los pueblos indígenas y también en la escrita de los mismos pueblos. Lo hay en la poesía, no sé, de los esquimales que también tienen sus poemas. Aunque son un poco fríos, lo hay en todos los tiempos. Lo que pasa es que en cada época varían las poéticas durante mucho tiempo para escribir un poema que se apreciara como poema. Había que repetir ciertos lugares comunes, no solamente de la estructura formal, del andamiaje del edificio, sino de lo que se decía, incluso de los temas. Y a partir de un determinado momento, la cuestión de la innovación y no de la repetición comenzó a ganar terreno. Hay una frase de Leopardi que dice, que a mí me gusta mucho, que dice, Leopardi es un poeta italiano. Italiano, buenísimo. Es buena gente, es buena gente Leopardi, sí. Buenísimo. Es buenísima gente. Muy buena anda, Leopardi. Romántico. ¿Es romántico? Romántico, claro. Ay, qué bueno que es romántico. Porque lo que dice es que todo se ha perfeccionado desde Homero hasta nosotros, excepto la poesía. Y eso es buenísimo. Es decir, la poesía no se ha perfeccionado. En la ciencia sí se perfeccionan cosas, en el ámbito jurídico, en el ámbito técnico, incluso en la prosa. Pero en la poesía no se ha perfeccionado. Es decir, nosotros podemos leer un poema de las cantigas de amigo, del principio de nuestro uso poético de la lengua o de San Juan de la Cruz. Y disfrutarlo actualmente sí frecuentamos a los poemas. Lo que hay ahí es una cosa que hay que tener muy claro. El escritor hace el poema y el lector hace la poesía si la siente como algo que le dé un efecto. Decía Cortázar que el poeta es un hombre que escribe nuestros poemas. Eso es muy interesante. Es decir, cuando uno dice, caray, este poema es mío, alguien me vio y está aludiendo a mí. En realidad es ese tipo de posición muy individual, muy particular, muy íntima y muy compleja, no generalizada y no con generalizaciones de otro tipo. Entonces, realmente es un tipo de escritura que por eso tiene las dificultades que ofrece. Hay un librín que a mí me gusta mucho que se llama Lección de Poesía, donde Jaime Labastida, publicado por el siglo XXI, hace un análisis muy, muy lento, tranquilo, racionalizado de las distintas dimensiones de una cuestión poética. E incluso analiza algunos poemas de distintas épocas y dice por qué para él, y para mí también porque me convenció, tienen poesía esos poemas. El que también está el arte de la poesía de S. Rapaon, que publicó hace muchos años Joaquín Mortiz. Sí. Y ahí S. Rapaon menciona esos tres, digamos, esos tres. De ahí saco yo esta idea, que es la idea que por un afán didáctico se llama melopea al sonido, fanopea a la imagen y logopea a la cuestión semántica. Esa página es una página decisiva para ver precisamente qué tienen en común los poemas de distintas. Sí. Y ahí dice sobre la logopea, dice algo muy bonito, que es la danza de la inteligencia entre las palabras, en alguna parte. Tapadísima. Pound dice eso, ¿no? Tapadísima. La mayor parte de las definiciones de poesía las hacen los poetas, pero las hacen poéticamente y son muy buenas. Sí se puede definir la poesía, a los poetas les gusta decir que es indefinible, pero sí se puede definir, claro, acotando su relatividad, su historicidad y todo esto. Lo que pasa es que muchos no estudian el fenómeno poético para tratar de explicarlo o de expanderlo, sino que simplemente lo experimentan y lo viven muy a gusto. Oye, Casar, y tú dirías, por ejemplo, hablando de que no se ha perfeccionado la poesía, pero sí se puede haber considerado una ramificación, porque estoy pensando ahora que te voy a hablar de las normas y las no normas, en todas las maneras que hay ahora de experimentar y del verso libre y de cómo se expande o cómo va más allá la poesía, ¿eso podrías decir que se ha cambiado? O sea, ¿antes la poesía era más estática o seguía más un canon y ahora ya se ha abierto? Bueno, yo hasta aquí, ahorita que estaba pensando en Pierre Lottie, justamente Marcel Proust admiraba muchísimo una que se llama La novela de un niño, de Pierre Lottie, y decía que era la novela más poética que había leído en su vida y que esa novela no era novela, que era poesía. Sí, pero más que eso, es como todas estas personas, por así decirlo, que hay ahora. ¿No te refieres a toda la apertura que hay con las formas, digamos, técnicas, yo diría, escénicas? Pues sí, porque antes no había micrófonos, ¿no? Hay ahora representaciones poéticas que realmente son representaciones teatrales, donde a veces se pierde el poema en lo que a veces se percibe como un poema por tantas intervenciones. Es decir, la poesía intervenida, aderezada con la ensalada de la imagen, con la enorme avalancha casi etílica del sonido y de la música, se vuelve otra cosa. Hay algunas canciones que tienen muchísimos elementos poéticos. Nosotros usamos muchos elementos poéticos para vivir. Los grandes interpretadores de las metáforas y las comparaciones son los doctores. Te preguntan cómo te duele, no qué te duele, sino cómo te duele. Es que solo metafóricamente puedes hablar de eso. Entonces tú hablas metafóricamente de eso y entonces te dice, ah, pues lo que tiene usted es gastritis, ¿sí? Y tú ya te echaste la imagen de un erizo que va por los intestinos y que se mueve. Un erizo. Porque tan pasa mil veces un erizo en los intestinos. Claro, claro, pero entonces lo que haces, recurres a imágenes en cierto sentido que juegan con la fanopea y la logopea para poder explicar un dolor. Un dolor es muy difícil de explicar. La gente lo que hace para explicarlo es ponerle superlativos. Estuvo durísimo. No, no, no durísimo, no. Durisisisísimo. ¿Qué, qué? Durisisisísimo. Mientras más alargas el síísimo, parece que más te doyó. Y ese es el físico, imagínate los mentales, un duelo, una ruptura, ese dolor que tan poco es ni siquiera descifrable porque a cada quien le dolerá de una manera diferente. Pero también… Pero por eso sirve la poesía, para crear esas complejidades. Tú puedes saber la experiencia de la muerte a través de textos muy poéticos. Por ejemplo, un texto muy poético que no está escrito en verso es Pedro Páramo. Tú puedes ir viviendo ahí la experiencia de la muerte sin darte, etcétera. Y aún eso de que no está escrito en verso es relativo porque tú lees el principio de Pedro Páramo, están en un endecasílago encadenado al que sigue y uno tras otro. Sí, pero no está escrito en verso, está escrito por redir. Sí, por eso, pero tiene un aire, tiene un sonido, o sea, tiene melopea completamente la prosa de Rulfo. Bueno, algo le pasó a mi chícharo porque no, hijo. Pero bueno, vámonos a la dichosa palabra. La definición de esta noche dice lo siguiente. Aquí está. Pues no la tengo, pero no importa, la voy a leer aquí. De muchos colores, sobre todo si están mal combinados. Que se compone de muchos elementos que no armonizan entre sí. Amontonado, sin orden ni concierto. Palabra de origen francés que probablemente alude a la vestimenta extravagante de cierta tribu céltica. Tenemos para ustedes. Para adolescentes y adultos de editorial Gato Blanco, se nos fue el miedo una serie de cuentos de Alure Espinosa. Para todos. Tenemos también un libro verdaderamente sugerente, por lo que lo estoy conociendo, de Luis Javier Plata Rosas, quien es un doctor en oceanografía y un científico, que habla sobre, se llama El hombre que jamás se equivocaba. Ensayos de ciencia, literatura y sociedad. Por ejemplo, la entrada es muy buena. Habla sobre los efectos negativos de la lectura. Negativos a nivel científico, físico, etc. Es de siglo XXI. Yo creo que es un magnífico hallazgo hasta que la lectura nos demuestre lo contrario o nos convence. Pero qué horror. No equivocarte nunca. Debe ser una enfermedad horrible. Pero por eso juega con la onda científica. Hombres de verdad, para hablar de cosas de verdad. Pasamos de las equivocaciones a la verdad. De Brenda Ríos, una poeta, hablando de poesía hoy, poeta, ensayista, traductora, oriunda de Acapulco. Este podría ser una crónica, pero no lo es. Es un ensayo, pero no es. Un poco autobiografía, pero no es. Un poco un cuaderno de lecturas. Y es sobre todo una revisión crítica sobre qué es ser un hombre hoy. ¿Quién lo define? Esa es la pregunta a la que intenta dar respuesta a este libro de Turner Noema. Basado un poco en esa crítica, ese análisis de los textos, sobre todo del boom literario latinoamericano. De cómo era el papel de la mujer en esos textos y de cómo era un poco la industria. Es una crítica también en la industria de qué se le dejaba decir o escribir a las mujeres en ese momento. Hay autobiografía, porque ella también se basa mucho en su experiencia personal. Y es un libro muy interesante para debatir, sobre todo, y para un poquito abonar a esa conversación actual que hay sobre el género. Brenda Ríos, siempre buena. Décimo libro, además, Brenda Ríos lleva una muy buena racha. Publicado por Taurus. Turner, perdón. Turner, no, Emma. Agus Álvarez, nos llegan algunas ya etimologías fantásticas. Agus Álvarez, cisterna proveniente de un dialecto del Sahara. De cis, agua o líquido. Y ternes, tesoro. La cisterna albergaba el tesoro más preciado para las personas del desierto. Esta otra de Nidalee, Jan Ranger, servilleta de Cervus Servir y Letus Limpio. La servilleta es una hoja de papel que sirve para limpiar. Fantásticas definiciones. Gracias. Muchas gracias. Hagamos un diccionario con todo eso. Pero mientras tanto haremos una pausa y regresamos aquí a la dicha separada. Un poquito más fácil. Más fácil, más rápido. Más rápido. Hola, soy Ana Laura Delgado, la editora y fundadora de Ediciones El Naranjo. Somos una editorial mexicana independiente que nos dedicamos con mucha pasión a producir libros para niños y jóvenes. Nuestro catálogo está conformado por muchos temas, muchos de poesía también. Participan con nosotros los mejores escritores e ilustradores que tiene México. Por eso nos hemos ganado muchos premios. Porque queremos acercar a los niños a la lectura. Y bueno, mi palabra como editora es imaginar. El Naranjo es un espacio para imaginar y para crear libros de muchísima calidad. Y esta imaginación que es la palabra que más me anima y me entusiasma para hacer mi trabajo es porque imagino cómo verán los niños el mundo a través de imágenes bellas, de textos hermosos que les permitan comprender a todo el que es diferente. Soy Ana Laura Delgado, editora, y mi palabra es imaginar. Aprovecho para dar un saludo a todo el público de La Dichosa Palabra. Seguimos aquí con las preguntas de ustedes. Paloma Negrón nos hace una pregunta que cualquier alumno de la Facultad de Arquitectura diría que es un maestro que deja tareas de sorpresa. Laura, hace unos días habló de un repentista. ¿Podrían hablar del repentismo? Eh, de repente se me ocurrió. De repente dirían. Tiene que ver con de repente. Viene con, ahora sí que es una etimología incierta, pero se supone que viene de súbito, de rápido, de inmediato, ¿no? Como repentino o de repente. Pues repentista es lo mismo porque el repentismo es un ejercicio, es un acto, es un juego de improvisación con la poesía oral. Hablando de poesía y de todas las normas y de todo lo que se puede hacer con la poesía, bueno, pues hay este movimiento que de hecho existe desde los tiempos más remotos porque esto que se llama ahora repentismo en realidad es una manera más académica y quizá buscando un poco más de prestigio de hablar de la improvisación de poesía que tenemos aquí con los guacapangueros, que tenemos con las payadoras, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, con los trovadores en España, con los cantadores de mejorana, se llama también en otros países. Es decir, adquiere diferentes, pues sí, denominaciones. Y digamos que se ha extendido últimamente esta manera un poco de reivindicar y de homogenizar y de darle cierto prestigio a partir del repentismo. De hecho, en la academia parece repentista, pero no repentismo. Es una cosa muy curiosa porque está también versador, de versear. Hacer versos y es un coloquialismo, entonces está el verseador. El versificador diríamos nosotros. Sí, verseador no diríamos. Pero a lo mejor es como la diferencia entre cuentista y cuentero. Puede ser, porque se habla de eso, pero te digo que según incluso las regiones, porque en México los guacapangueros están en todas partes y está desde Guillermo Velázquez, pero te podría decir que en cada estado se podría nombrar a un repentista renombrado. Incluso de los de ahora, a mí se me ocurrían ahora. Un improvisador, diríamos. Es un improvisador, pero se usa mucho y se conoce mucho al de teatro, por ejemplo. El palomazo en la música podría ser también ese tipo de cosas. Pero en la poesía se nota menos, aunque todos hemos oído en las jaranas o en, no sé. En los zones. En los zones. Pedro Infante y Jorge Negrete que se avientan en dos tipos de cuidados. Incluso ahora, tú no le saques, sí le saco. Seguramente también era improvisado, tomado será otra toma. Sería una topada, es decir, como una especie de topes entre unos y otros, pero ya cantan canciones así. Bueno, de hecho, el repentismo, el bueno que es el originario de Cuba, también está muy desarrollado en Brasil, pero en Cuba, que es donde están estos decimistas, efectivamente, porque hay, digamos que la quintilla, la redondilla y la décima son las métricas más usadas. Aunque hay libertad en todo, no así en la estructura. Es decir, cuando hay una batalla, que también ahora estaba pensando en las batallas de Hora de Gallos, que son los raperos que hay ahora mismo, Danger A.K., que es uno de los más famosos que hay en México, que está en el norte, no sé si en Tijuana creo que es, es alumno de Alexis Díaz Pimienta, que es, me imagino, la pregunta a la que se refería, la que nos llegaron. Porque sí, hace poco Alexis Díaz Pimienta, que es el maestro de maestros de un montón de gente. Yo, a cualquiera que le he preguntado por Alexis, casi todos los que se dedican a esto han tomado talleres y cursos. Suele estar mucho en México, viene a Morelia, donde hay un encuentro de improvisadores de poesía. También en Cuba, por supuesto. Él radica ahora mismo en España, está en Sevilla, donde es profesor y catedrático ahí en la universidad. Pero se dedica a, bueno, recomiendo muchísimo que vean su TED Talk, hablando de TED Talk. Se llama Ensalada de Palabras y él lo hace con miembros de su familia, que se llaman Los Pimienta. Entonces, juega un poquito con el aderezo y todo eso. Y él se dedica un poco a improvisar, pero además su TED Talk es todo en verso. Tiene un libro que se llama La teoría de la improvisación, que son en primeras páginas de Repentismo, en 1998. Y fue un poquito el que está ahí abocando por difundir esta palabra y que se conozca más. Y también es muy famoso por tener un Don Quijote en verso. Él se echó todo, Don Quijote, hay fragmentos, de hecho, en YouTube seguramente, no sé si toda, no creo. Pero se hizo muy famoso por agarrar tal cual las palabras, no se crean que hace una versión libre, no, no. Pero las acomoda de tal manera que son décimas. Entonces, lo que es, es un reivindicador de las métricas y de las composiciones tradicionales. Es un conservador en cuanto a que cuida y mantiene y difunde la poesía tradicional hecha con mucha jiribilla. Porque, de hecho, en muchas de estas competencias que se hacen así, lo que se hace es un poco burlarse del al lado. Pero con un buen entorno, a pesar de que meten en unos lenguajes muy coloquiales. Pero es improvisado totalmente porque el otro reacciona a partir de lo que ha dicho el anterior. Entonces, si tú me has dicho ahora, te has metido con algo, con mi vestuario, pues yo te la devuelvo y te digo, pues tú estás igual que yo. En fin, ese tipo de cosas, pero bien escritas y bien bonitas y bien puestas. Se supone que el que usa, el que empieza estas contendencias, utiliza o elige una métrica y entonces el otro ya está obligado a seguirla. Y si tú te pones muy purista y empiezas a, no sé, a escribir lo que ellos están diciendo y lo cuentas, cumplen tal cual todas las normas maéticas de técnicas de poesía. Es muy chistoso porque no se inventan palabras, lo que tienen es una riqueza brutal del vocabulario y lo que hacen es un poco jugar con él y, pues sí, difundirlo. Es como lo que platicábamos del memorioso la vez pasada. Dos cosas muy breves. Está en México, el Budóforo creo que firma, Luis, un colega de Radio UNAM, que es un poeta muy bueno, que hace muchísimas improvisaciones, lo recomiendo mucho también. Con un gran conocimiento de la métrica. Pero recordar también que está en el origen de la poesía, que por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, pues son formas que congelaron esos textos, que en realidad eran textos vivos, que se improvisaban y se modificaban con el tiempo, pero al llegar la escritura quedaron ya como plasmados. Pero en el origen de esos poemas épicos estaba justamente una gran dosis de improvisación, que era lo que iban haciendo los rapsodas de un lado al otro. Que además se alimentan un poco del público, lo que hacen ahora mucho también un poco para hacerlo más entretenido. Es tú dame una palabra, tú dame otra y yo voy a hacer ahora una poesía. Sí, adaptándolo al público, etcétera. Lo chistoso es que la misma palabra habla de espontaneidad y de improvisación, pero los buenos tienen que tener una preparación. Sí, sí, sí. Preparado para improvisar. Luis Flores se llama el mexicano que hace mucho eso. Luis Flores, muy bueno. Es como un zapateado. Tú tienes que tener la técnica para que te salga bien. Si nomás sales a zapatear cada vez que oyes flamenco o guapango, te vas a caer. Entonces, sí hay una... Y es en el ámbito de alguna comunidad donde eso es frecuente. Es lo que decíamos hace unos programas de la gran cantidad de obras en verso de Lope de Vega. ¿Por qué? Pues porque era una técnica que se tenía en esa época y que se explotaba muy bien. No solamente por hacer rimas, te sale. Incluso la poesía, ese que mencionas de Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Jichu, lleva años, pues, es el son arribeño. Y también la poesía gauchesca tiene su origen popular, pero luego ya fue hecha por una clase media intelectual. Bueno, pues hasta Borges. Que la hizo ya formalizada no para una cuestión oral, sino por escrito. José Hernández. Hasta Borges escribió milongas, ¿no? Milongas, sí, sí. Y tiene la antología, Borges precisamente, de la poesía gauchesca. Es que permite mucha frescura y sobre todo mucha empatía con el público. Ese, nada más para terminar, el premio al que me refería yo, de Alexis Díaz Pimienta, es el premio Archiletras, que se ganó uno de esos premios. Y esos premios recomiendo a la gente que le gusta mucho la lengua, el vocabulario y el lenguaje en general, que lo sigan porque se descubren, a partir de los premios y de los finalistas, muchas cosas sobre el lenguaje que está pasando y sobre todo esa investigación e innovación de lo que está ocurriendo y esos equipos que son académicos y que hacen cosas maravillosas, como esta, por ejemplo, de Alexis. Bien, en nuestra dichosa palabra del día de hoy, de muchos colores, sobre todo si están mal combinados, que se compone de muchos elementos que no armonizan entre sí, amontonados, sin orden y concierto. Palabra de origen francés que probablemente alude a la vestimenta extravagante de cierta tribu céltica. Y tenemos para ustedes, Eduardo... De Alejandro Dumas, una novela que es muy desconocida de Dumas, que se llama Georges. No. Sí. Georges, lo digo como está escrito, porque no sé la pronunciación. Le pronunciación. Es una traducción de José Ramón Monreal. Esta novela estuvo proscrita en algunas épocas y esta nueva traducción la rescata. La editorial se llama Nabona Española y realmente se ve muy antojable. Sí, ya que estaba prohibida, pues dan ganas más. Pues imagínate. Sí. Este sí da, me da muchas ganas de leerlo. María Jesús Fuente, historiadora por la Universidad de La Complutense, La luz de mis ojos, ser madre en la edad media. Según la autora, María Jesús Fuente, estamos en un momento fundamental en la construcción de la maternidad. ¿Por qué? Bueno, pues leen el libro y se enteran, porque realmente hay un repaso de la figura de la madre, el deseo o no deseo de ser madre o la función que ha cumplido y cómo está todo alrededor de la maternidad. Y lo hace con un recorrido histórico y literario de la maternidad. Es de Editorial Taurus y está muy bueno para el debate y los puntos de vista que se intercambian hoy en día. Y tenemos por cortesía de la UNAM este clásico, uno de los últimos diálogos de Platón, si no me equivoco. A veces se traduce como Filevo o del placer, está traducido por Ute Schmitt, y no me atrevo a seguir el siguiente apellido porque no lo sé pronunciar. Otra maravilla para ustedes. Pues ese era el último libro de Platón y esta es la última intervención de este segmento de nuestro programa. Vamos, vamos a un corte. Sí, bueno, pues aquí seguimos en nuestra dichosa palabra. Ahora, tenemos una pregunta muy interesante de José Flores Zelaya. Dice, por favor, qué bueno que lo pide, por favor, porque la pregunta está como muy interesante. ¿Podrían hablar de la participación de los equinos en la literatura? Ándale. Bueno, pues sí, sí, claro, yo creo que todos podríamos hablar de los equinos en la literatura. Bueno, los equinos técnicamente no son solo los caballos, aunque los caballos sean los más populares. También los burros, incluso las cebras pueden ser consideradas equinos. Viene la palabra, obviamente, de ecus, que se escribe con una u y luego con otra u, más no con doble u. Ecus en latín, que sería la raíz equivalente o relacionada a la raíz griega hipos, y en ambos casos significan caballo, específicamente caballo. No asno, no burro, no cebra, que aunque sean… Eso, digamos, es parte de lo mismo. Ahora, el caballo tiene esta cosa de haber sido domesticado, lo cual, bueno, todos los animales domésticos han tenido un impacto en nuestra cultura, obviamente, pero el del caballo es muy considerable porque cambió radicalmente dos cosas importantísimas. Primero, el transporte, o sea, agilizó el transporte como nada, y sobre todo, la guerra. O sea, la guerra sin caballos era completamente distinta y la guerra, pues esa era una realidad diaria de los pueblos en la antigüedad, o casi diaria, y los caballos transformaron radicalmente eso. Y, por supuesto, están desde siempre en la literatura. Bueno, simplemente bastaría irnos a La Ilíada, la primera gran obra de nuestra tradición literaria. ¿Son protagonistas o, bueno, personajes con nombre, con apellidos? No, pero sí hay escenas importantes con caballos. Pero un poco lo que dices de… son dos momentos, ¿no? O sea, el momento en que los caballos nada más jalan carros, que es como La Ilíada, ¿no? Ahí no hay nadie monta en La Ilíada. No, no, pero cambian la guerra. Y luego los montan. Entonces, también vuelve a cambiar, como dices tú, vuelve a cambiar la guerra cuando ya se montan los caballos. Exactamente, de hecho, en La Ilíada aparecen dos caballos divinos, que Aquiles, son los caballos de Aquiles, aparecen con su nombre. Y tiene una escena… Homero dedica un párrafo completo a describir una escena muy bonita, porque recordemos este episodio donde el amigo de Aquiles, Patroclo, le pide su armadura y le pide su carro, es decir, el carro con caballos, y va a pelear y, bueno, acaba siendo asesinado en la lucha por Héctor. Y después de que describe Homero muy bien toda la melé de las batallas, que es un poco el chiste de La Ilíada, dedica un párrafo largo a mostrar el luto de Janto y Valio, los caballos que tiran del carro de Aquiles, el luto cuando ven que ha muerto el mejor amigo de Aquiles que ellos llevaban, ¿no? Y entonces miran al piso y lloran los caballos. Y al ver llorar a los caballos, el propio Zeus, desde el cielo, mira a los caballos y se conmueve. Y dice, ¿para qué estos caballos divinos los mandamos al mundo de los humanos cuando los humanos se la pasan pésimo y son los seres más miserables del universo? Y allá esos caballos que podrían estar felices aquí están sufriendo esta cosa espantosa de ver la muerte de Aquiles. Y luego hay una escena rarísima donde a Aquiles pasan muchas cosas, a Aquiles va a vengar a su amigo y todo el rollo. Y cuando se sube al carro, a Janto lo inspira, creo que era o alguna de las diosas que apoyan a Aquiles, y Janto empieza a hablar, que es el procedimiento prosopopeyico, técnicamente se llama eso, la prosopopeya donde Janto le dice a Aquiles, no fue nuestra culpa que mataran a Patroclo, nosotros podemos andar a toda velocidad, pero intervino Apolo y Apolo fue el que acabó produciendo la muerte de Patroclo. Pero se disculpa y le recuerda a Aquiles que va a ser, que él va a morir en la guerra de Troya. Aquiles se enoja muchísimo de lo que le dice su caballo. Es el antecedente de Misteres. Es el hijo de muy mal tono. Misteres, sí, Misteres. Ya había alguien antes de Misteres. Sí, sí, sí. Se enoja porque Aquiles sabe perfectamente que él se va a morir en la guerra de Troya, pero no tiene por qué decírselo su caballo. Sí, qué igualado. Qué igualado a caballo. Qué poco equino. Entonces, digamos, que tienen desde ese momento, pues están constantemente en la literatura. Yo creo que el más famoso caballo de la literatura debe ser Rocinante, lo cual es curioso porque creo que el único mérito auténtico de Rocinante es no morirse, a pesar de estar raquítico, enfermo, viejo, aguantar derrotas, emullaciones, lo que tú quieras, pero no tiene ninguna virtud salvo la de no morirse. Es que es mucho más famoso que el asno de Sancho Panza y aparecen prácticamente igual, pero sí hay una diferencia muy simbólica y notoria de cómo se recuerdan los nombres de ciertos caballos. De hecho, cuando Sancho le dice a don Quijote que va a agarrar un asno, don Quijote dice, bueno, nunca había leído en ningún libro de caballerías que los escuderos andaran en burro, pero bueno, se lo permite, porque no tenía caballo, el caballo era mucho más caro. En los libros sobre la vida de Alejandro, los contemporáneos y posteriores de Alejandro, bueno, Bucéfalo tiene siempre un papel y hablan muchísimo de Bucéfalo, y bueno, hasta le pusieron a una ciudad, Bucéfalia, en honor a Alejandro. Hay un cuento de Tolstoy que es extraordinario, que se llama Historia de un caballo. Si lo googlean, sale ahí, hay un PDF con varios cuentos y ahí lo pueden leer. Es un caballo clostomier o algo así, tiene su nombre, que cuenta toda su historia y entonces el cuento va entre lo que dice el narrador y lo que dice el caballo. La parte medular es cuando el caballo dice, bueno, la onda con esto, con los humanos, es que dicen, mi caballo, mi tierra, mi esposa, mi cerveza. Es decir, toman como si cosas que no tendrían que ser con un sentido de pertenencia y entonces lo critica. El caballo es realmente un cuento muy, muy, muy conmovedor. Pero está diciendo lo contrario que, digamos, el principito con la zorra, de que lo haces tuyo al domesticarlo, ¿no? Ahora, hay otro, hay un libro muy importante que yo leí en mi juventud, que yo creo que ya no se publica porque ha de estar también cancelado en estos tiempos, que es Belleza Negra. Belleza Negra que era una maravilla de novela para jóvenes, que estaba contado por la propia Belleza Negra, que era un caballo de color negro, obviamente, una yegua, y cuenta su propia historia, que es un poco una transposición de la propia historia de la autora. Ese libro vendió decenas de millones de ejemplares. Es de los más vendidos, seguramente, de las primeras décadas del siglo XX. Ella se llamaba, si no me equivoco, Anne Sewell, y Azabacho, Belleza Negra, era un librazo que contaba metafóricamente la propia vida de Anne Sewell. Bueno, tendríamos que añadir un platero. Platero y yo debería estar en esa lista porque es equino. Y en el cantar del mío... Pero Platero y yo no lo narra Platero, lo narra el dueño de Platero. Pero bueno, Belleza Negra sí lo narra también. Había una serie de televisión que era Furia. Ya ves que había Lassie que era para perros. Y Furia que era un caballo. Y bueno, ya no hablemos de misterio. Ahora, lo que dice el caballo de Tolstoy es que los hombres creen en las palabras y él cree en las cosas. Es un poco como lo que decía Alberto Caeiro. Alberto Caeiro no creía en las metafísicas, creía en las realidades, en las cosas. Bueno, ¿qué onda? Ya nos vamos a las preguntas y a eso. Solo quiero decir cuál es el caballo que más me conmueve. Todavía tenemos más tiempo para meter otro caballo. Metamos un pony. Otro caballo que... Metamos la radura. A mí el que más me conmueve de la literatura es Boxer, el caballo de granja de animales de George Short. Esa historia es tremenda y es la representación de los trabajadores leales, esforzados, que creen en sus liderazgos políticos con fe ciega y que terminan pasándola muy mal. Es muy conmodor. Boxer se llama en granja de animales. Bueno, y hablamos de lo fundamental que han sido los caballos en diferentes géneros y artísticos. En el cine, en los westerns, tampoco se podrían considerar. Y volviendo a la literatura, también en el libro de las invasiones, este libro clásico de la cultura céltica medieval, se habla de Epona, se habla de Epona, de la diosa Epona, la diosa caballo. Y todos los pueblos nórdicos consideraban que los caballos blancos eran funerarios, eran un símbolo de la muerte. Y hay muchos poemas germánicos antiguos también que se conservaban popularmente cantando a la yegua blanca. La yegua blanca, que en última instancia es la nightmare, de donde viene la palabra pesadilla. Oye, y en la gastronomía ya no hay platillos de caballo, ¿verdad? Cuando yo era chico en Hermita, había una carnicería de caballos que olía muy feo, por cierto. Bueno, voy a leer las cuestiones. La dichosa pregunta, la etimología fantástica, voy a leer algunas de las que nos mandaron. Este es de Luis ALB12846830. Así se firma. Ok, ¿y qué dice? Aguacate, de agua, pueblo originario de Sudamérica, y Cate, en Otomí, es golpe. Una vez al año, en el pueblo agua, se daban golpes lanzando aguacate. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un saludo. Muy bien. Y Anes Rosga dice, es Coba, del náhuatl, es, dícese del que te ayuda, y Coba, Cowa, volar, artefacto que en la antigüedad ayudaba a volar la imaginación. Y a las brujas. Está bueno. Y a las brujas. No, no, no. Y luego tenemos la dichosa definición. Oro puro, lo de hoy. La dichosa adivinanza, diría yo. De muchos colores, sobre todo si están mal combinados, ahí está. Que se compone de muchos elementos que no armonizan entre sí, amontonados, sin orden ni concierto. Palabra de origen francés que probablemente alude a la vestimenta extravagante de cierta tribu céltica. La palabra es Abigarrado. De Abig. De Abig. No, ya no. Abigarrado. Abigarrado. Había un programa donde inventaban etimologías con Ernesto de la Peña. Claro, había un juego, ahora que lo dices, yo participé en ese juego con Ernesto de la Peña aquí en Canarias. Francisco Segovia. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo. Nicolás, Nicolás Alvarado. Estaba Nicolás. Estaba Nicolás. Era de repentina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya nos vamos. Vámonos. Me dio mucho gusto haber convivido con ustedes. Mucho gusto, compadre. Mucho gusto. Laura, yo... Que yo... Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.